Lucho González, todos quieren esa última bola, nutrida Barrera, San Martín que va por más, atención, puede estar en segundo, la medialuna misma, es un penal con Barrera, Valentini le pegó, brazo, goool, sí, para los cuatro, goool. Gol de San Martín, gol de San Martín, otra vez, Ramonín Lentini, sí, para los cuatro, Ramonín Lentini, Lentini gol, San Martín gol, el Santo se mete en la final del torneo federal A, lo espera, unió la conquija de las estancias, se terminó el partido, y el Santo, otra vez, con el mate lleno de ilusiones, con esa esperanza, cuentas, con el sueño interminable de volver a ser, San Martín dos, libertades, un chale cero, final del partido, final a toda orquesta, para el equipo de la ciudadela.